El chorrillo, aquí tenemos al chorrillo, venga niña, vamos a probar el tazuchón del chorrillo, ¿no? Mira qué guapa que sube, con tantos hijos allí, guapísimas, van a salir en internet guapísimas estas mujeres, porque lo son, y sus jamones van a salir también. Y el chorrillo, está bueno, está bueno, muy rico. Rico, está bueno. Muy rico, muy rico. ¿Cuál es este? El chorrillo. No, ya digo que nos está acabando. Mañana venimos despacio. Un con un vino. ¿Eso qué es? Un vino en el peruco. ¿Por chocillos? A ver, poned la cara los domingos, que vayas a salir en internet. Claro que me gusta mucho. Higo con almendra. ¿Eso? ¿No te gusta metilo, hijo? La chorrillo, la mierda de suamorica, la cámara, esto es mirada, de naranja, naranja, de grosella, de nueve, de blanco, con almendra, de chocolate negro, de chocolate blanco, el kilo. Se pueden mezclar todo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Vaya a comprar los pandejos? Venta el chaleco Venta el chaleco Pues tiene aquí dulces quesos Quesos de toclases y miel Quesos de toclases y miel Esta es la que he comprado Zapatos artísticos Zapatos Bolsos Zapatos de bolsos Zapatos de bolsos Ahí tenéis al jefe de policía Zapatos de bolsos Zapatos de bolsos Zapatos de bolsos Zapatos de bolsos Quesos de bolsos Zapatos de bolsillo ¡Quitos bolsos! Alma Vila Toma y por turno Osea de bolsillo Es de bolsillo Zapatos de bolsillo que esta vaquera y nos trae y nos trae que esta vaquera y nos trae tiene 27 años y es para allá aquí tenemos las autoridades que están justamente probando las vinilas y estas cosas hay cosas aquí muy buenas